Con las pantallas, hermanos, por favor. Quiero hablarles de algo muy sencillo, pero muy necesario en nuestra vida. Prácticas espirituales, cosas que nosotros debemos practicar, en lo que nosotros debemos ejercitarnos, pero que tal vez no se está haciendo, sin embargo, es necesario hacerlo, hermanos. Es necesario hacerlo. Yo quisiera llevarlo rápidamente, hermano, a la palabra bendita de nuestro Dios, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermano, Hebreos 11, 6, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan? Por favor, hermano, note y subraya ahí la palabra necesario. Ya le decía hace un momento que hay cosas que son necesarias, cosas que son ineludibles, cosas que no se pueden dejar de cumplir, dejar de hacer. Y aquí dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea, es necesario. Entonces, hermano, vemos en la Escritura que hay muchas cosas que son necesarias. Por ejemplo, dice el Señor en su palabra, hermano, que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, le era necesario padecer muchas cosas. Le era necesario, hermano, cumplir la ley. Hermano, entonces vemos que hay bastantes cosas que son necesarias, pero hay algunas que son necesarias en la vida cristiana, en la vida de iglesia y que no se pueden dejar de hacer, dejar de cumplir. Y yo quiero hablarle de ellas, hermano, por lo menos de unas dos o tres. Amén. Cosas que son necesarias y que a la gente no le atrae mucho. A la gente no le gusta mucho. Por ejemplo, mire, hermano, algo que la gente no le atrae mucho y es necesario hacerlo y es, hermano amado, una obra de gran ganancia, hermano, el predicar en la palabra, el predicar en el Evangelio, el que no conoce a Cristo. Muchísima gente ha cerrado sus labios, ha cerrado su boca, ya no predica, ya no anuncia las buenas nuevas. Sin embargo, es necesario hacerlo, es necesario que vuelva a nacer en nosotros el deseo, hermano, de ser ganadores de almas, el deseo, hermano, de ser personas, instrumentos de Dios, que llevamos un mensaje de salvación, que llevamos un mensaje de fe, que llevamos un mensaje de esperanza. Es necesario. Pero mire, hermano, yo quisiera realmente usar el tiempo para decirle algunas otras cosas. Mateo capítulo 14, verso 23. Aleluya. 14, 23 de Mateo dice, Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Hermano, el Señor se levantó, ¿me estás siguiendo aquí? El Señor se levantó y estuvo trabajando todo el día, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando el evangelio, anunciando que el reino de Dios se había acercado. Lo estaba anunciando, hermanos. Y ya por la noche, cuando despide a todos, hermanos, después de un día de trabajo, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Después de un día de trabajo, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Descansar, comer, dormir. Pero el Señor no, dice que subió un monte. Diga conmigo, subió un monte. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de subir un monte? ¿Usted ha tenido la oportunidad de subir algún monte? ¿Es fácil subir un monte? Está cansado del trabajo de todo el día y ahora sube un monte. Sube un monte, hermano amado. ¿Por qué sube un monte? ¿Cómo? Y dijo Dios, Es necesario que yo suba un monte Para enseñarle a todos los demás que vienen detrás de mí Que para buscar a Dios es necesario hacer esfuerzo. Que no hay excusa si ha trabajado todo el día. Que no hay excusa si ha estado de pie todo el día. Es necesario caminar la segunda milla. Es necesario hacer el segundo esfuerzo. Y este, y este no, Dios me guarde. Y el Señor Jesús, Y el Señor Jesús, hermano, Sube al monte. Pero no sube al monte, hermano, a acampar. No sube al monte, hermano, a mirar las estrellas. Sube al monte a orar. Y dice que al anochecer estaba allí solo. Aleluya. Entonces el Señor sube en la noche al monte. Mire usted Lucas 6, 12. En esos días, Él se fue al monte. Otra vez, mire usted. Él se fue al monte a orar. Algunos de nuestros hermanos lo han agarrado literal, Que hay que ir al monte. Qué bueno que se vayan al monte. Váyanse a donde quieran. Pero ¿sabe qué, hermano? El monte nos habla de un esfuerzo. El monte nos habla de un precio. El monte nos habla de una dedicación, de un amor. Hermano, vuelvo a lo que les decía en la mañana. Si usted está enamorado, pero muy enamorado. Pero usted no puede cantar y por esta calle vive. Sino que la amada, su novia, su esposa, la que usted ama, Vive en el cerro del Huitépec. ¿Cada qué tiempo lo iría a ver? Pero usted está profundamente enamorado. No a medias, muy enamorado. ¿Cada qué tiempo iría a Selig? ¿Diario? ¿Estás seguro? ¿Tú, Miguel? ¿Diario? ¿Natanael? ¿El cerro del Huitépec es el que está aquí enfrente, que tiene las antenas? ¿Cada qué tiempo irías a ver a la Fabi? Que baje ella, miren ustedes, no puede ser. Es que a los hombres son los menos abusados, ¿verdad? Que baje ella. Es más fácil que baje, pero si baja tiene que volver a subir. Hermano amado, para hacer esfuerzo se necesita estar enamorado. Y entonces dice, en esos días fue al monte a orar, y oró diez minutos y bajó. ¿No? ¿Cómo dice? Y oró, y fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración. Hermano, ¿a los cuantos minutos a usted se le acaban las palabras? ¿A los cuantos minutos se le acaba la intercesión? Sáqueme usted de una duda. ¿A los cuantos? ¿Cinco minutos? No, está muy poquito. No, cinco minutos está muy poquito. A ver muchachos de la alabanza. A los cuantos minutos, no sé porque nunca oro. No, no, eso no se vale. A los cuantos minutos se termina el repertorio. Ya no hay nada que decir. A los quince, veinte. ¿Y aquí? ¿Cómo a los quince? ¿Y aquí? ¿Quince y aquí? Treinta. ¿Y aquí? Treinta. ¿Allá? ¿A los treinta? ¿Alguna vez, hermano amado, usted ha sentido que el tiempo le pasó volando y cuando se dio usted cuenta fueron dos horas que oró? ¿Sí le ha pasado eso? ¿Alguna vez le ha sucedido? Que usted se dobló sus rodillas, empezó a clamar, empezó a orar, empezó a entrar a esa atmósfera espiritual y cuando usted dijo amén y vio el reloj, dijo padre, pero qué rápido pasó el tiempo. Eso es cuando nos envuelve un espíritu de oración. Pero cuando no, hermanos, con un ojo cerrado y con el otro mirando el reloj. Hermanos, el Señor pasó toda la noche orando. El Señor pasó toda la noche orando. Óigame. No, no lo puse el versículo. ¿Sabe usted para qué pasó toda la noche orando? Hermanos, para escoger a los apóstoles. Para tomar una decisión. El canto que cantábamos ahorita, he tomado la mejor decisión. Y para tomar la decisión hay que consultarle a Dios. No, no, no es bueno deshojar margaritas, me caso, no me caso, me quieren, no me quieren. No, no, no. Hay que preguntarle a Dios. Amén. Pero no solamente para el matrimonio, para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces, mire, cuando el Señor bajaba de los montes, ¿sabe qué pasaba, hermano? Las multitudes le seguían. ¿Sabe qué pasaba? Nunca encontramos al Señor orando por un enfermo. Busque usted en toda la Biblia y nunca oró por un enfermo. Nunca, nunca, nunca oró por un enfermo. Simplemente dio la orden. Simplemente dijo lo que iba a pasar. Simplemente dijo lo que se iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque él ya había orado. Porque él ya había estado en el monte. Porque él ya había estado en los secretos. Cuando tú y yo estamos en el secreto, hermano, sin que lo divulguemos, sin que lo contemos, se nos va y se nos siente. ¿O no? No, es que va usted a ver que yo oro, que yo soy hombre de oración. ¿Para qué, hermano? Si el que ora se le siente, se le ve. Las multitudes le seguían. Le decía al paralítico, toma tu lecho y anda. Tocaba al mudo y hablaba. Al sordo lo hacía oír, al ciego ver. Hermano, era una cosa extraordinaria, hermano. Pero ¿sabe qué? Él tenía un secreto. Él tenía una clave. ¿Y sabe cuál era la clave? Que él pasaba mucho tiempo en el secreto con su padre. ¿De qué le estoy hablando? Que es necesario volver a la práctica de la oración. Es necesario volver a orar. Yo no sé qué le parece a usted venir a orar el lunes a las cinco de la mañana. Es excelente, hermano. Y por cierto, ¿quiénes irán a venir mañana? Y los que no, pues solamente que no puedan. Esas horas abren su negocio, esas horas abren su farmacia, qué sé yo. ¿O esas horas viajan para su trabajo? Porque hay gente que viaja para trabajar. Y desde aquí los bendecimos y desde aquí los enviamos con bendición. Pero usted, hermano, si va a abrir su negocio a las ocho, va usted a entrar a trabajar a las siete, véngase a las seis, se va usted bien orado. Pero esa es la oración congregacional. Falta la que usted va a hacer en la noche, falta la que usted va a hacer al otro día, falta la que usted va a hacer en la tarde, Falta la que usted va a hacer mientras se está cambiando, bañando y en todo momento. Hermano bendito, una práctica que es necesaria tener en nuestra vida es la oración. Y como ocho días después de estas palabras, lo de estas, ¿qué? Y como ocho días después de estas palabras, ¿sí? Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Ahora no se fue solo. Agarró, hermanos amados, agarró a Pedro. Mire usted, hermano, si hay algo que bendice a una persona, Es que su autoridad, su cobertura, lo llame. Cuando ha entendido, cuando tiene revelación, cuando no tiene revelación, Dice, ah, somos iguales. No, señor, no, no, no es así, perdone. Si un día mi apóstol me llama y me sienta a su mesa y me invita, Yo me siento privilegiado, me siento honrado, Y me siento con la oportunidad de aprender muchas cosas. ¿Cómo se habrán sentido estos hombres cuando les dijo el Señor, Pedro, estaban todos, Pedro, Juan? ¿El color favorito de qué? ¿Santo? Mire usted, hermano, aquí espantan. Tu color favorito de pelo, tu color favorito de ojos, ¿Qué me importa, hermano? ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? Hermano amado, no se distraiga. No se distraiga. Pues yo ya me distraje. ¿En qué estábamos? Ah, ¿cómo se debe haber sentido, hermano, Pedro, Juan y Jacobo, cuando les dijo, Ahí estaban todos, miren muchachos de la alabanza, Y el Señor Jesús le dice, Pedro, Juan, Jacobo, Ustedes van conmigo. ¿Cómo se debe haber sentido? Ja, hermano, mamá. Ellos sintieron bonito y los que no los llamaron empezaron a... Ahí están los josecitos, ahí están los consentidos. Estos han de diezmar bastante. Es que hay de todo, hermano. Pero sabe usted, hermano, amados, los llevó a orar. Los llevó a orar. Dijo, vámonos a orar. Y mientras oraba, La apariencia de su rostro se hizo otra. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Hermano bendito, yo pregunto, ¿qué color de ropa llevaba el Señor? No, no llevaba blanco. Ahí dice que se hizo blanco. ¿Qué color de ropa llevaba? Dígame. Me parece bueno. ¿Aquí? ¿Color carne? Crema. ¿Aquí? Azul. Mire, hermano, yo no sé qué color llevaba. Yo no sé qué color llevaba. Lo único es que sé que del color que fuera, se hizo blanca. Ahí dice. Su ropa se hizo blanca. Su ropa se emblanqueció. Y resplandeció. ¿Pero en qué momento, hermano? Entonces, miren ustedes, esto lo conocemos nosotros como la transfiguración. Pero el principio que nosotros tenemos que rescatar es que mientras nosotros oramos, hermano, Nuestra apariencia va a cambiar. Si usted entra de una manera a orar, no sale de la misma forma. Sus vestidos no son los mismos. Usted sale resplandeciente porque hay un antes y un después de la oración. Es más, ¿cuántos quieren ser santos? Cuando usted entra a orar, padre te amo, te adoro, permíteme que crezcan mis marranitos, que mis perritos que acaban de nacer, que el primogénito, ese colochito que le voy a poner por nombre Calimán. Calimán. Usted puede orar, pero cuando usted sale, usted sale santificado. Ahí va, anote usted esto. La oración, dice, dice el Señor. Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifica, pero la oración santifica. ¿De dónde saco yo eso? Cuando tú entras a orar, hermano, estás orando y Dios te está santificando. Aunque no estés pidiendo consagración, aunque no estés pidiendo, el hecho de entrar a su presencia te santifica. Dice la Biblia, que todos los alimentos son limpios, porque son santificados mediante la oración. Cuando tú oras, padre, por eso es que podemos comer chicharrón, por eso es que podemos comer camarones, es por eso que podemos comer tantas cosas que antes se prohibían. Porque cuando tú dices, padre, que los alimentos sean limpios, los recibimos con acción de gracias. En ese momento la oración está santificando los alimentos. Y si santifica los alimentos, también santifica al que está orando. Hermano bendito, hermano bendito. Aleluya. Pero, hermano amado, la mayoría de gente no le gusta orar. De verdad. La mayoría de gente. Si aquí hiciéramos una entrevista, una encuesta, hermano, nos daríamos cuenta que mucha gente no ora. Que mucha gente no busca a Dios. Que es poca gente la intercesora, que es poca gente la que conoce el secreto de Dios. ¿Me da usted permiso de ministrarme? ¿Si me ministro o no? Bueno, le voy a contar algo. Mejor no. No, hermano, es que... Mejor no. ¿Por qué le voy a contar mis intimidades? ¿Por qué le voy a contar mis intimidades? ¿O sí? Bueno, le voy a contar pues. Pero es que de esas cosas te voy a sacar madre. ¿Los cuento? Ahí va. Resulta, hermano... ¿Usted qué cree? ¿Oro un poquito o no oro? ¿Usted qué cree? ¿Oro o no oro? ¿Por fe? ¿Oro o no oro? ¿Usted qué cree? Mire, hermano, ya le dije que el que ora se le ve y se le siente. Entonces, usted saque conclusión si oro o no oro. Bueno. Pero, hermanos, amados, me agarré una rachita. Padre, me da vergüenza. Me agarré una rachita que me despertaba el Señor en la madrugada. Y en esa mi rachita empecé a orar acostado. Con razón entiendo, hermano, que yo también estoy haciendo lo mismo. Porque lo que cae a la cabeza, desciende las barbas. Usted tiene que arrepentirse igual que yo, hermano amado. Entonces, mire, me agarré una rachita. Pero acto seguido. Yo vi que lo que inmediatamente cayó a la cabeza, descendió a las barbas mi esposa. Lo empecé a dejar de ver que ya no se levantaba a orar. Y entonces dije yo, ¿con qué cara le digo? Si yo también aquí he acostado oro. Y entonces me di cuenta. Y dije, no, 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 Gerardo. Despierta, despierta, Gerardo. Y me desperté. Acachetabas, pero me desperté. Dije, no, yo voy a empezar a orar como debe hacerse. Pues el Señor se levantaba. El Señor se iba al monte. El Señor no estaba ya en la cama. Entonces yo dije, voy a empezarlo a hacer. Otra vez. Y entonces, hermano, resulta que de repente me levanto por Michael Jackson. Doblo mi rodilla para no despertarla, pues. No enciendo luz, no hago nada y entonces yo me pongo ahí. Y de repente oigo que se abre el buró. Y abro un ojo así. Y miro que se pone el velo. Y en el otro lado se pone a orar. Dejé yo, gloria al Señor. Y bueno, no le dije nada, no le comenté nada. Y hasta ahorita se lo estoy comentando. Siguiente día, lo veo que yo estoy acostado. Y ella primero se levanta. Ella no así como. Ella. Agarra su velo. Y entonces lo veo que está orando. Y entonces, hermano, cuando retomamos. Yo retomé cuando yo me desperté. Hermano, ya sea que se levanta ella primero o yo primero o juntos. Pero ¿sabe qué? Volvemos a doblar nuestras rodillas ante el Señor. Y sáqueme usted de una duda. ¿Y usted cómo está orando? Ya pues, no se ría, dígame. Por favor. ¿Alguno de ustedes estaba orando acostado? Levante su mano el que estaba orando acostado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Les pido perdón. De verdad, hermanos. Quizá yo se les estaba influenciando. Pero usted ya sabe cómo estoy orando ahora. Se acabó el tiempo. Voy a tomar café. Nada, ¿qué tiempo llevo? Muy poquito, creo. Veintisiete. Son una hora, por lo menos. Entonces, cuando oramos, va a haber una transformación. Y ellos fueron testigos de un acontecimiento glorioso. Lucas nueve treinta. Y de aquí, dos hombres hablaban con él. Los cuales eran Moisés y Elías. Hermano, ¿quiénes vinieron a hablar con el Señor? Moisés y Elías. No quiero entrar en detalles de los dos testigos. ¿Se acuerda usted de aquellos dos testigos que habla de Apocalipsis? Algunos dicen que los dos testigos son Enoch y Elías. Porque los dos fueron llevados vivos. Porque dice que esos que fueron llevados vivos van a regresar a morir. Y luego van a resucitar. Entonces, dicen, los que se fueron vivos son Enoch y Elías. Otros dicen, no, no, no. Los dos testigos son estos que se aparecieron aquí. Moisés y Elías. Hermano, ninguna de las dos opciones es la correcta. La correcta es que los dos testigos es Juan y Elías. Y otro día le explico por qué. Es Juan, el apóstol, Juan, el amado, el que se recostaba en el pecho. Él es uno de los testigos. Porque Juan, hermano amado, no murió. No murió. Pero no es el tema. Cuando está hablando de Apocalipsis, le dice el Señor. Cierra estas palabras de este libro. ¿Por qué es necesario? Se lo estoy parafraseando. Que vengas otra vez y las vuelvas a declarar. Hermano, no ha venido otra vez. Es uno de los testigos. Fíjese, hermano, que ese rato que había una emoción tremenda. ¿Sí sintió la emoción que había ahí? Yo subí ahí con un dolor. Tanto que mi hija, mi papi, me dijo, este papi, tómate una pastilla. Y ahorita ya me estoy dando cuenta que no me duele nada. No me duele nada. Es que la culpa la tienen los jóvenes. Me ponen a romper piñatas a estas alturas, hermano. Dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hermanos, servos, cuando oramos, entramos a un mundo espiritual. Cuando oramos, entramos a un mundo espiritual. No es un mundo natural, es un mundo espiritual. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo, maestro, bueno es que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice, no sabiendo lo que decía, dijo, señor, pero nosotros, pero aquí, aquí como que nosotros no encajamos, tú estás en otra dimensión. Es bueno que nosotros estemos aquí. Es bueno que nosotros estemos aquí. Quieres que hagamos tres enramadas, quieres que hagamos tres tabernáculos, quieres, hermano, está en otra sintonía. Entonces aquí vemos que no es el mismo entendimiento del que está orando, del que no está orando. No es el mismo entendimiento. Verso 34. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Entraron en la nube, hermanos, entraron en la nube. Diga conmigo, entraron en la nube. Vamos, dígalo fuerte, entraron en la nube. ¿Cuántos quisieran tener esa experiencia que cuando esté orando, usted entre a una nube espiritual? A una nube de gloria, a una nube de su presencia, a una nube de su poder. Entraron a una nube. Y tuvieron temor. Y una voz salió de la nube. Hermano, ¿de dónde salió la voz? Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo escogido. A él oído. Ayúdenme a interpretar el versículo. ¿Dios estaba en la nube o la nube era Dios? ¿La nube era Dios o en la nube estaba Dios? ¿Qué dices, Albertito? La nube era Dios. ¿En el desierto qué pasó? El Señor descendía en la nube. El Señor se manifestaba en la nube. Entonces, hermano amado, Dios no era la nube. Dios se manifestaba en la nube. Dios se manifestaba en la nube. Amén. Entonces, salió la voz, pero ahí estaba la presencia de Dios. Imagínense, hermano, que usted está orando y de repente una nube lo cubre, lo llena. ¿Cómo sale usted de ahí? ¿Qué demonios se le pone enfrente? ¿Qué cosa para usted es difícil? Hermano, es necesaria esta práctica espiritual. Todos los grandes avivamientos se han dado con oración. Le pido un favor. Todas las veces que usted ore, pídale al Señor que derrame en esta ciudad y en nuestro país y en la tierra un poderoso avivamiento. Bueno, entonces, hermanos, amados, ya estamos que vamos a orar, ¿sí? Mateo 4.1 Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor fue llevado por el Espíritu Santo, no por un Espíritu malo, por el Espíritu de Dios. Él lo llevó para que, ¿sabe cómo? Vení por acá, Gabrielito. Aquí está el diablo, digamos. No, aquí no es el santo. Por acá está parado. Yo soy el Espíritu que Dios me guarde y que Dios nos perdone por el atrevimiento y Él es Jesús. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Que estamos muy atrevidos. Entonces, viene el Espíritu Santo y agarra al Señor, Jesús, y lo empieza a llevar a donde está el diablo. Mira usted. ¿Y sabe usted para qué lo está llevando? Para que lo pruebe. Para que lo tiente. Entonces, te cubrimos. En el nombre de Jesús. Mejor doy otro ejemplo. Mejor tú no. Tú no. Bájate, te cubro con la sangre de Cristo. Entonces, lo agarra, hermano, aquí para ser tentado. Y le dice al diablo, te traje a mi campeón. Te traje a mi campeón. Te traje al que te va a vencer. Al primer Adán, lo hiciste caer con la tentación. El postrero Adán te va a aplastar. Al primer Adán, lo hiciste caer con la tentación. El postrero Adán te va a aplastar. El postrero Adán te va a hollar bajo sus pies. ¿Cuántos se alegran por eso? Y tú estás libre de tentaciones. Te cubrimos con la sangre de Cristo. Te declaramos más que vencedor. Y entonces, hermano, empieza la batalla. Una batalla encarnizada. Hermano. Hermano bendito. ¿Cuántos de ustedes han tenido grandes batallas? ¿Ha usted batallado quizá con la salud, con la economía, con el trabajo, con la familia? ¿Qué otra clase de batallas ha tenido? ¿Con el matrimonio? ¿Qué otra? ¿Otra? Pero, hermano, algún día le ha tocado enfrentarse a la tentación. Aunque usted me diga y me guarde silencio, yo sé que hemos tenido que pelear con la tentación. ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! Ya sabe, quería darle el grito de un hermano de allá con el Dios. ¡Hermano! Que Dios bendiga a ese siervo. Hermanos amados, pelear con la tentación es pelear contra dos cosas. El tentador y tu carne. El tentador y tu naturaleza. Y al diablo se puede vencer. ¿Sabes qué es lo más difícil? Vencerte a ti mismo. Vencerte a ti mismo, cambiar de actitud, cambiar de parecer, cambiar de pensamiento, hermano. Es complicadísimo, porque eso significa negarte, eso significa crucificarte, eso significa morirte. ¿Ciervos? Es que ya no hay excusas. Es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Y entonces, hermano, la tentación, el que le llega el ataque de la tentación, no es más caro un chicle. La tiro ya, me cago. No, hermano. ¡No! Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Díganme aquí, señoritas, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para vencer la tentación? Usted dice que orar. ¿Usted qué dice? Orar. ¿Usted qué dice? Mire, hay que orar antes de entrar en la tentación. Cuando ya se entró, ¿qué hay que hacer? Bueno, huir. Sí, pero díganme otra. Martita, Madrid, ¿qué hay que hacer? Ministrase, es muy bueno. ¡Otra! Tener la palabra. Otra. Mira este hermano, hermano bendito. Aquí dice, entonces el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y como ya el Señor supo que iba a pelear con el diablo, entonces Él se puso en ayuno. Él se puso en ayuno, Él estaba ayunando. Esta es la otra práctica que yo le quiero decir, que es necesario hacer, es necesario volver, es necesario volver a retomar el ayuno. Se puso en ayuno, se puso en ayuno, y entonces está ayunando ahora el Señor y empieza a tener hambre, empieza a tener hambre. ¿Cuántos días es lo máximo que usted ha ayunado? Diez es bastante, hermano. Diez días. Mire, yo no le quiero presumir. Yo no le quiero presumir. Yo pido a la gente que ayune por mí. Había un hombre que le habló a la iglesia, miren hermano, estoy pasando una gran tribulación, una gran prueba, necesito tanto de Dios. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Yo les pido que se metan en ayuno. Y todos los hermanos se metieron en ayuno, hermano. Entonces estaban reunidos y se convinieron, dijeron, vamos a ver al hermano cómo está. Ha de estar en ayuno, buscando, lo acuerpemos y se van como diez a ver a la hermana. Tocan su casa y lo encuentran asando una lisa, hermano. Estaba asando su lisa. ¿Sí sabe qué es una lisa? Es un pescado. Que así se llama lisa. ¿Qué pasó, hermano? No, pues ustedes están ayunando, yo voy a comer. Eso es real. No les estoy contando, eso es real, hermano. Pasó allá en tu tierra. Bueno, entonces no, 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 hermano. Tenemos que volver a la práctica del ayuno. Mi tiempo se me acabó. Cinco minutos. Siete minutos. Y acercándose el tentador, le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, ¿dónde empezó la tentación? ¿Cómo lo empezó a tentar aquí? ¿Cómo? ¿Con la comida? Exactamente. Le empezó a meter duda. Y si, y si no eres hijo de Dios. ¿Qué tal que nada más estás congregándote y la verdad te estás haciendo creer? Al Señor no le dijo si no eres, si eres. Pero hay veces, hermano, que al ser humano, a nosotros. A mí no me dice eso. La verdad, la verdad, a mí no me dice eso. Porque yo estoy, pero mire, seguro. Y sí, 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 sí. Si me dice, si eres hijo de Dios, ¿sale de qué diablo? No, a mí me tienta de otra manera. ¿Quiere que le diga cómo me tienta? ¿Sí o no? Gracias, Nancy. Dios te bendiga. Es que iba a aprovechar para ministrarme. ¿Quiere que le diga? No, le está diciendo nada. Y entonces le dijo, si eres hijo de Dios. Y le ofreció pan. Hermano, lo empezó a atentar por el cuerpo, como dijo Miguelito. Y entonces el Señor respondió, escrito está, escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Hoy seguía insistiendo. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está. Óigame, hermano. Aquí es una lucha de palabras. Aquí es una lucha de logos. Aquí el diablo también está usando Biblia. Escrito está. Óigame. Este escrito está lo pronunció el diablo. Le voy a decir qué dice el diablo. Usted se empieza a resistir en la tentación. Y dices, escrito está, que el Señor como da la prueba, da la salida. Y no hay tentación que sea más fuerte que nosotros. Y entonces el diablo te habla y te dice, escrito está también. Que no hay justo ni a un uno. Santo Dios. El diablo también usa Biblia. Y Jesús le dijo, también está escrito. Viene usted una lucha de palabras. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez. Esto lo tengo que aclarar. No está diciendo, diablo, escrito está que no me tientes. No. Diablo, escrito está que no me lleves a tentar a Dios. Eso es lo que él dijo. Amén. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miren usted la fama. ¿Cuántos quieren ser famosos? ¿Cuántos quieren ser famosos? La fama es la gloria cabot. Y la gloria cabot es fama, es gloria, es riqueza y es esplendor. Yo quiero esa gloria cabot. Amén. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Miren usted que atrevido. Si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, pucú. Vete, Satanás. Vete, diablo. Vete, vete. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estás equivocado, diablo. No te voy a adorar, no te voy a servir. Voy a hacerlo a Dios. Eso es lo que le dijo. Entonces, hermano, aquí se libra una batalla, una batalla espiritual. Pero el Señor sale victorioso con ayuno. Y por último, le leo esto y nos vamos. Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo. Un hombre que se acerca al Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo. Porque es epiléptico. Y sufre terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego. Y muchas caen en el agua. Y yo lo traje a tus discípulos. Y ellos no pudieron curarlo. Jesús lo reprendió. Jesús lo reprendió. Y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Oiga, mi hermano. Y los discípulos no pudieron. Vienen con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, mira así. ¡Paz! Reprende el demonio. Y hay una respuesta. Versículo 17. Esta mariposita nos activó la alarma hace un rato. Y a veces no nos activó hoy en la noche. O lo atrapamos entre todos. Es que esta mariposita, hermano. Cuando pasa en el sensor. Dispara la alarma. Bueno. Pero no me distraiga ya con la mariposa, hermano. ¿Ya lo agarraste? Mira usted, mira usted, mira usted. Lo que hace la unción hasta lo llega a buscar, mire. Sigamos aquí. Ya deja la mariposa, hermano. Diácono. Y Jesús lo reprendió. Y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Verso 19. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo. Por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe. Como un grano de mostaza. Diréis a este monte. Pásate de aquí. Allá y se pasará. Y nada, y nada o será imposible. Hermano, el que tiene fe, nada le es imposible. Repita conmigo. El que tiene fe, nada le es imposible. El que tiene fe, nada le es imposible. Amén. Pero el Señor, hermano amado, les dice aquí. Pero esta clase. Este género, dice otra versión. No sale, sino con oración y ayuno. Hay demonios que han estado atacando a la familia, la economía, la salud. Y hemos orado y hemos gemido y hemos llorado. Y hemos hecho muchas cosas. Y el Señor dice. Ey, tranquilo. Este género sale con oración y ayuno. Y por fin te va a dejar de molestar. Y por fin va a soltar a los que tú quieres que suelten. Y por fin se va a ir. Entonces, ¿qué prácticas espirituales estamos llamados a volver? A la oración y al ayuno. ¿Está usted dispuesto? Eme aquí, diga esta noche. Eme aquí. Eme aquí. Hermano, si nosotros empezamos a orar. Si nosotros empezamos a buscar a Dios en ayuno. Si nosotros empezamos a buscar a Dios en esa devoción. Nuestra vida va a ser transformada y llena de poder. Vas a ver que las cosas se van a dar de una manera distinta. De una manera distinta. Hermano, pero es que mire. Es que ahora yo concibo que el ayuno es darle el pan al hambriento. Es vestir al desnudo. Y es recibir en casa al que no tiene a dónde ir. Sí es cierto. Esa es una clase de ayuno. Ese es el verdadero ayuno, dijo Isaías. Porque Israel lo estaba haciendo diferente. Pero cuando vemos en la palabra. Pedro, Pablo, el Señor. Todos ayunaban absteniéndose de alimentos. Hermano bendito. Yo quiero invitarle. Quiero invitarle de verdad. Por bien suyo. Por bien de su casa. Por bien de la iglesia. Volvámonos gente de oración. Y de ayuno. ¿Le parece bien? Póngase de pie. Y le vamos a pedir al Señor que produzca en nosotros. El querer como el hacer. Porque no hay que hacerlo de manera religiosa. Hay que hacerlo por el sentir del espíritu. Hay que hacerlo hermanos amados por el mover de Dios en nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Señor para siempre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Papito lindo. Bendito Dios. Hoy volvemos a estas prácticas. Hoy volvemos a este ejercicio espiritual Señor. A buscarte de esa manera. Llena nuestro corazón Señor. Llena nuestra vida de tu espíritu. Llénanos Señor con el fluir de tu presencia. Lléname Padre. Lléname Señor. Lléname Padre bendito. Y llena tu pueblo. Llena tus hijos. Hermano levanta tus manos y comienza a hablarle a Dios. Comienza a abrir tu corazón a Él. Tienes experiencia de entrar a su nube. Tienes experiencia de entrar a su presencia. Tienes experiencia hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Padre Santo. Nos presentamos a ti. Necesitados. Queremos que venga sobre nosotros. Un espíritu de oración y de súplica. Queremos que venga sobre nosotros el querer como el hacer. Queremos que venga en nosotros esa devoción. Ese deseo Padre de hacerlo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Padre. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Solamente vamos a terminar cantando. Diciéndole a Papá Dios. Lléname. Lléname Señor. Señor. Dame más, más de tu amor. Yo quiero ser solo de ti. Lléname Señor. Lléname Señor. Lléname Señor. Lléname Señor. de tu amor yo quien goce solo de ti lléname Señor temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti nela y tienes ser para ver tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido con tu diestra te salen y en la sombra con tu diestra con tu diestra